Aquel señor a quien compraba las flores que te daba Me pregunto por ti, que qué pasaba, que por qué no te llevaba Le tuve que decir, que no te veo más, que te fuiste de mí Que ya no sé de ti, no le pude mentir Pues flores otra vez, no le he vuelto a contar Aquel nuestro camino, que solíamos andar Donde las aves admirándose, se ponían a cantar Los árboles aún se inclinan, para verte caminar Todo queda triste, cuanto tengo que tú no estás Aquel señor, que no sé si ahora que fuéramos dichosos Me quiso consolar, cuando miró, que yo me hojaba Entre sollozos Me dijo que tal vez mañana, volverás O que quizá algún día, a mi lado estarás Y será cuando entonces, las flores que me venden Yo le vuelto a comprar Aquel El señor, que no sé si ahora que fuéramos dichosos Me quiso consolar, cuando miró, que yo me hojaba Entre sollozos Entre sollozos Me dijo que tal vez mañana, volverás O que quizá algún día, a mi lado estarás Y será cuando entonces, las flores que me venden Yo le vuelto a comprar Aquel señor ¡Aquel señor! ¡Aquel señor! ¡Aquel señor! ¡Aquel señor! Gracias por ver el video.